jesabel martínez hoy estoy contigo aquí ante una audiencia que va a valorar muchísimo todo aquello que tú le vas a compartir desde tu experiencia desde ese camino ese transitar por algo tan hermoso que para mí es el arte más precioso y que contribuye más al ser humano todos los artes tienen un valor realmente inconmensurable y son dignos de apreciar en su magna esencia pero el arte de la música para mí de punto de vista es el que contribuye más con el ser humano porque incluso es el que tiene más impacto directo con la propia bioquímica con la propia fisiología es decir con el estado de conciencia del propio ser humano la música puede hacer un antes y un después en un momento determinado la música te puede acompañar la música te puede inspirar la música tiene cosas grandísimas en cuanto a la contribución con el individuo y repito toda forma de arte es muy valiosa pero la música para mí es lo mejor de lo mejor ahora personas como tú que aprovecho y se lo digo a mi comunidad personas como tú talentosas virtuosas que se han dedicado a la música desde una perspectiva además trascendental son pues algo que yo no podía dejar de tratar de presentar aquí en mi canal porque va a ser para mí todo un orgullo y todo un privilegio entonces es saber quiero que te presentes tú misma ante todos estos amigos y amigas que nos integran y vamos a ir conversando sobre este tema tan fascinante pues nada tito muchísimas gracias por hacerme un hueco en tu canal y por invitarme a formar parte de este de este grupo no de buscadores de ese algo más que hay en la vida en tu caso pues a través de la epigenética en el mío a través de la música al final vamos buscando ese autoconocimiento no y esa búsqueda de la armonía y como me has dicho que me presente así me defino yo como una buscadora de la armonía y una contadora de historias a través de la música la música como has dicho es tremendamente importante y de hecho te diría hasta el punto que nosotros mismos somos música en tanto en cuanto en tanto en cuanto somos vibración vale todo todo está vibrando en esta realidad que llamamos realidad que quien sabe si lo es no pero todo está vibrando eso sí que está claro que todo es energía frecuencia y vibración como decía tesla y por tanto nosotros somos somos eso somos vibración y la música también y eso es así desde el desde el principio de los de los tiempos vamos de hecho en las escrituras se dice no en el principio fue el verbo el verbo es la palabra y la palabra es vibración o sea ya no se está diciendo exacto que todo es onda no todo es frecuencia todo es vibración y como has dicho tú la música ver el término música engloba muchísimos géneros muchísimos tipos de instrumentos que se pueden usar y por definición la música sería una onda sonora ordenada vale porque si fuera desordenada sería ruido ahí tenemos en la conexión con el cosmos vale cosmos en griego significa orden caos en griego significa desorden entonces por definición también podríamos agrupar lo que es música con lo con el universo con el cosmos con todo lo que es el orden cósmico vale fíjate que interesante entonces una música ordenada armónica nos ayuda a ordenarnos a nosotros mismos pues todo resuena por simpatía seguro que te lo puedes encontrar paralelismo con 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 la genética y demás que haya yo a ella no llego pero si lo que lo que puedo contar es que la música puede alterar o cambiar o transformar estados emocionales estados de ánimo estados mentales e incluso puede alterar el ritmo del corazón o sea se ha demostrado por ejemplo que las tribus ancestrales de todo el mundo incluso ahora tribus que viven todavía más pues en contacto con la naturaleza y con las tradiciones antiguas el sonido del tambor lo que llamaríamos el tambor chamánico que se utilizaba pues en momentos en que los chamanes o chamanas de las tribus realizaban rituales o bien cuando la tribu se reunía alrededor del fuego a danzar que es algo muy importante la danza está también muy relacionado con la música bueno pues el sonido que se utilizaba de percusión en el sonido del tambor qué pasa que está demostrado que el sonido del tambor tú cuando lo tocas el corazón se acaba sincronizando con ese ritmo del tambor vale es interesantísimo a su vez el sonido de la percusión se asocia con la tierra con los ritmos de la tierra entonces fijaos la conexión tan interesante que se puede crear entre los patrones rítmicos el propio corazón y la tierra vale esto me estoy extendiendo mucho de tu pregunta fíjate que un patrón vibratorio podría afectar a otro no perdona que estoy viajando entonces estoy en un hotel y afuera hay un ruido allí el ruido citadino producto de la profeta de la vida no sé si se escuchó muy fuerte pero parece que están con el reciclaje de los vidrios y tal etcétera y fíjate que eso era precisamente ruido y no música has visto porque déjame decirte que yo estudié música yo estudié viola y estudié clarinete en el conservatorio cuando era niño y lo primero que yo aprendí de la música cuando estudié teoría de surfeo era la música es el arte de combinar los sonidos de una forma agradable al oído no era yo creo que sigue siendo una definición un poco reduccionista es algo que todavía no termina de evocar la esencia beneficente de la música pero va por allí hay muchas coincidencias con lo que yo hago tal cual como tú lo esbozabas porque efectivamente la enfermedad por ejemplo es un desorden es un caos en donde había un patrón ese patrón que es un patrón ordenado unificado que armónicamente genera un resultado que esta prodigiosa obra de ingeniería genética que es nuestro cuerpo que está maravillosamente diseñada en algún tejido en algún aspecto puede empezar a tener cierto desorden vibratorio que luego se va a traducir por decir algo en una expresión genética inconveniente o que se va a traducir en una respuesta del propio cuerpo que va a terminar generando algún signo y síntomas que finalmente le vayan a amar le van a llamar de un modo u otro no pero antes de hacerte la siguiente pregunta también quería rescatar el hecho por el cual la propia música puede puede constituir un mecanismo o una forma de estimular mecanismos biológicos epigenéticos en el cuerpo porque porque tú lo decías todo es vibración sabemos que un tipo de energía puede también afectar a otro tipo de energía un patrón vibratorio puede afectar a otro patrón vibratorio por ejemplo si yo someto un alimento a la energía infrarroja pues se va a calentar tal cual como cuando encendemos pues la cocina ese calor eso es energía infrarroja que está afectando la energía que molecularmente está constituido de cierto modo que es un alimento para nosotros pero al final es energía afectando energía y pues exactamente lo mismo nuestras células tienen también patrones vibratorios son electromagnéticas nuestros órganos nuestros tejidos tienen un patrón vibratorio en el cual están sanos en el cual están ordenados y otros patrones en donde hay desorden que es finalmente el resultado de aquello que llamamos enfermedad por lo tanto rescatando lo que tú dices pero ahora profundizando en ese tema te paso a ti la palabra consideras que con la vibración adecuada podríamos estar afectando positivamente tejidos en el cuerpo de alguna manera contribuyendo con su renovación o con su regulación pues 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 creo que sí y yo no soy científica pero pero creo que si la música y la ciencia fueran de la mano se podrían alcanzar esas conclusiones y de hecho tenemos la prueba de que el sonido afecta a la materia tan evidente como algo que habrán visto todas las personas que nos escuchan todos tendréis la imagen en la retina de cuando una soprano tiene una copa en la mano canta determinado sonido y cuando llega a x frecuencia aguda la copa estalla vale ahí tenemos un ejemplo ya tremendamente gráfico de cómo una onda un sonora está afectando a la materia a su vez bueno habréis reconocer los experimentos también de masaru emoto de la memoria del agua y todo esto y nuestro cuerpo es casi un 70 por ciento agua vale con lo cual está nuestro cuerpo aunque no lo notemos y conscientemente reaccionando al sonido y a todo tipo de ondas todo tipo de ondas el pues las de radio wifi y todo esto pero al sonido a la música también y se genera un estado en el cuerpo o sea eso nuestro cuerpo reacciona y también está conectado a todo a nivel emocional por supuesto y a nivel mental a nivel físico a nivel espiritual a todos los niveles que luego podemos pasar a esa parte después pero el agua de nuestro cuerpo reacción al sonido es como imaginad que tiráis una piedra a un estanque vale se van a generar una serie de ondas pues de forma igual y la forma gráfica que podéis ver pues en los experimentos de masaru emoto que aplicaba determinadas determinados sonidos canciones melodías a moléculas de agua que se congelaban y entonces se creaban unos patrones geométricos parecidos a los de los copos de nieve congelados o sea una estructura armónica perfecta cuanto más armónica era la la música o los sonidos que se le aplicaban más más perfecta era la forma geométrica o sea ahí tenemos una conexión con otra parte de mi trabajo que es la geometría sagrada que es fascinante y con toda la cimática que es la ciencia del sonido entonces eso se vamos se ha demostrado no solo con agua sino también con con gránulos o sea con arena muy fina por ejemplo que se pone una placa si con sal también o sea gránulos muy muy finitos se pone una placa que se llama placa de clasmi a la que se le hace vibrar a determinadas frecuencias y es alucinante la de patrones armónicos que se generan vale y cuanto más aguda es la nota que hace vibrar esa placa más complejos son eso es muy interesante cuanto más graves son como más más ligeros menos menos complejos pero sí exacto la onda es más lenta entonces genera pues eso como si fueran figuras geométricas menos complejas más blanditas por decirla de alguna forma pero ahí vemos otra vez la materia reaccionando al sonido vale entonces yo siempre le cuento a mis seguidores a mi gente lo importante que es escuchar buena música es igual que comer sano igual que comer sano también está lo mismo está afectando a la genética del cuerpo de alguna forma cuanto más alimentos más adulterados más alterados genéticamente no eso me imagino que afectará a nivel genético y por eso es por poner más desorden al cuerpo claro molecularmente hablando es más desorden y además incompatibilidad con los propios receptores del cuerpo de estas moléculas exacto entonces hay que buscar ese cosmos ese orden dentro de uno mismo y la música puede ayudar cuando hablamos música pues claro hoy en día por ejemplo que está que está de moda o que sé que se vende más a la gente a las masas no pues todo lo que es el reggaetón el trap este tipo de música suele triunfar muchísimo vale y además es la que le han hecho creer a la gente joven que le gusta vale ahí ya están generando esa música tiene muchas bajas frecuencias mucha pobreza armónico melódica y está unido a la letra es otra parte vale la voz es otro instrumento musical si está unido a letras degradantes que eso va al cerebro va al subconsciente y le dicen a las pues en las letras a las mujeres porque son un objeto sexual y a los hombres yo que sé que vale eso ya está ya están enclando pensamientos que van van al inconsciente entonces lo que hablábamos y en la fase más temprana de la vida en donde estamos todavía como como esponjas absorbiendo de todo nuestro entorno a nivel informacional exacto entonces entonces el problema es que no les han enseñado se enseña por desgracia en los colegios no sé en tu país cómo será pero aquí no se le da a la música casualmente a la música y a la filosofía que me parecen dos de las asignaturas que deberían ser esenciales no se les da la importancia que tienen que además se podrían hiper relacionar entre sí junto con la ciencia las matemáticas todo absolutamente qué pasa pues eso que no se les enseña a conocer ni a entender ese tipo de música que paradójicamente por ejemplo hablemos comparábamos antes el reggaetón vamos a compararlo con yo que sé un concierto para violín de Bach por poner un ejemplo vale para en general tú le preguntas sales a la calle vas a una escuela le preguntas a niños adolescentes incluso más mayores sobre música clásica música barroca le te van a decir que es aburrida o yo no escucho esa porquería tal y cual ni siquiera se han molestado en escuchar eso porque les suena antiguo les suena viejo les suena aburrido pero cómo puede sonarles aburrido ahora pregunto yo así de forma retórica cuando luego una persona que aprende a analizar entender y sobre todo disfrutar y vibrar con ese tipo de música se da cuenta de la riqueza que hay ahí es como leer un libro vale abrir un libro y ver que sólo en las páginas están en blanco y tiene impresa una letra sólo en todo el libro y uno que está escrito con su historia sus personajes de principio a fin todo perfectamente es el para parece aburrido por hacer un símil porque les han enseñado a entender o asimilar que las páginas en blanco son lo interesante no pues eso eso con la música y es un problema y es preocupante porque les parece divertido más interesante algo que no tiene nada vale es como comerse o pues eso una hamburguesa falta de todo tipo de nutrientes y les han dicho que eso es lo más rico lo más bueno para ellos y que ni se preocupen en comer verdura y sabes proteínas frutas nada de eso y como os comentábamos antes todo resonancia es como si comieras la música es como si la comieras entonces tiene también muchas muchas cualidades para ayudarte o sea yo además a la gente que conoce mi trabajo les digo que utilicen la música como una herramienta no igual que vas a salir a la calle te pones tus zapatos una herramienta para poder moverte de forma cómoda la música igual dependiendo del tipo de música te puede ayudar a trabajar como apoyo a conseguir lo que buscas os pongo ejemplos para que se me entienda si uno está alterado nervioso estresado puede llegar a casa ponerse unas velitas una luz tenue y ponerse una música calmante y relajante respirar en resonancia con el ritmo de esa música que se debe ser un ritmo lento pausado y encontrar la calma interior vale entre en resonancia con ese ritmo con esa armonía con esa melodía en ese caso le ha ayudado a relajarse a conectar un poco consigo mismo si una persona sale a hacer deporte y quiere hay algo más estimularse no y ayudarse como a correr más rápido se puede poner una música más activa y más alegre más dinámica más épica incluso que le ayude a coger ese ritmo se contagia del ritmo de la música y sale a hacer deporte y se motiva mucho más en ese caso no le vendría también una música de tipo relajante puesto que no está buscando eso vale hay músicas que son emocionales son muy emocionales conectan con el corazón pues esas músicas para momentos de o para anclar recuerdos o para momentos de estar en pareja no hay más románticos o con personas a las que se quieren pues sirve como para estimular la parte emocional y así con todo para estimular la parte mental músicas más matemáticas no puedes ser pues como lo que hablábamos de antes de mozar todo lo que tenga como más ritmo más armonía más melodía más riqueza más combinaciones armónicas más contrapunto todo eso no eso además bueno la música minimalista por ejemplo que es el estilo en el que compuse yo mi primer disco de geometría sagrada es así entonces eso está visto porque además hice yo experimentos que estimula la como estimula la creatividad si estás escribiendo pintando te lo puedes poner de fondo es como que te estimula un poco y así podría seguir vale pero así unos pocos ejemplos para ilustrar cómo puede ser una herramienta un aliado para la actividad que estés haciendo en ese momento claro y si esa música va a contribuir directamente con un estado de ánimo entonces también lo está haciendo con una bioquímica con una fisiología porque ese estado de ánimo se va a replicar a un nivel biológico por medio de unas sustancias como hormonas como neurotransmisores etcétera que se van a liberar en el cuerpo a partir del estímulo que representa esa música que en este caso por ejemplo positivo sería agradable o en el caso negativo una música que me desagrada que me saca de mi tranquilidad que me saca de mi paz y bienestar pues sería lo contrario contribuiría por ejemplo a liberación de catecolaminas de cortisol de noradrenalina etcétera y con ello entonces estaríamos generando como cierto desorden como un patrón por ejemplo de activación de un mecanismo estresante para el cuerpo etcétera no pero desde una perspectiva positiva esa misma fisiología esa misma bioquímica que se libera a partir de estar escuchando esa música organizada esa música ordenada en su patrón vibratorio con armonía finalmente va a generar que esa bioquímica llega a través de un mecanismo de circulación sanguínea a los receptores específicos de las células una vez que entra se conoce como señalización intracelular transductora es decir dentro de la célula se transduce esa bioquímica en información que puede ser codificada con el propio por el propio adn nuestro adn interpreta la información que está recibiendo y empieza a transcribir digamos la expresión de genes que van a estar correlacionados y en armonía y en sinergia con esa información que ha recibido ya previamente codificada y transducida entonces esos genes podrían estar contribuyendo a partir por ejemplo de una hipermetilación o una hipometilación depende del caso por supuesto a ciertos mecanismos de autorregulación del cuerpo etcétera etcétera o la supresión de ciertos genes que pudiesen estar afectándonos es decir que si hay una correlación terapéutica y es digno de estudiarse a fondo y dedicar incluso millones de dólares para poder ir llegando a mecanismos terapéuticos más concisos que bueno eso ya no nos corresponde a nosotros pero que la ciencia debería ponerle el ojo ahora de hecho es que te quiero preguntar algo importante sí que es esencial para enlazar con todo esto no quiero que lo sepamos de tu propia experiencia de tu propia referencia al respecto pero en algún momento entiendo la música tenía una especie de afinación universal a partir de 432 hertz es decir como 400 ciclos por segundo no sería algo así ahora una vibración pero hubo un antes y un después ya no sé por qué razón hubo cierta injerencia y se modificó a 440 hertz entonces hoy en día por ejemplo afinamos muchos instrumentos por el sonido de la que llamamos la natural pero a 440 hertz cuando se afina la guitarra a partir del la por decir algo se afina un piano lo que sea y eso está cambiando digamos dramáticamente lo que era una esencia original ahora yo creo que tú nos cuentes un poco más de esto incluso el contexto histórico si lo tienes a la mano y de qué manera podría estar repercutiendo en nosotros como individuos pues mira esa es una información que circula desde hace años por internet y se puso muy de moda pero lamento decir que también que es un poco leyenda urbana vale hay mucho sí sí a ver te cuento más o menos a ver hace siglos había multitud de afinaciones no estaba estandarizada la afinación vale entonces a lo mejor tú podías y yo que sé de eres un organista de madrid por ponerte un ejemplo y te invitaban a tocar el órgano de una iglesia de viena te pongo un ejemplo y de repente llegas ahí estaba afinado de forma diferente vale o sea según la localidad del pueblo el tipo de instrumentación como todo afecta además a los instrumentos la humedad todo pues no estaba está analizado entonces era un poco caos entonces había determinadas afinaciones por ejemplo se dice que la música barroca ahora se puede afinar a 415 hercios más o menos porque se estima que más o menos así podía sonar la música barroca por ponerte un ejemplo y había multitud de afinaciones entre ellas la de 432 vale entonces ya en el siglo 20 se estandariza la de 440 hay gente que dice o circula por internet que fue el ministro de propaganda nazi no eso me imagino que hablar lo has leído que en el conservatorio de parís cuando los nazis llegaron a alemania y conquista o sea la francia y conquistaron francia estandarizó obligó a esa afinación a 440 eso no está escrito oficialmente en ningún sitio es algo que circula por internet entonces no hay forma de saber que eso sea verdad a ciencia a ciencia cierta tampoco hay nada que diga que es mentira claro o sea circula por internet tiene evidencia a favor oficial pero tampoco la tiene contra claro es claro exactamente entonces entonces ahí queda queda eso ambiego entonces se dice que es leyenda urbana sin embargo entiendo que has explorado los beneficios de la música afinada a 432 hertz y tengo la impresión que es una de las que has estado utilizando en tus cosas en tus creaciones sino entonces yo descubrí esta afinación hace unos cuantos años todavía no había compuesto bueno estaba estaba en proceso de composición del primer mi primer disco de geometría sagrada esto te hablo de hace unos 10 años más o menos y 11 más o menos por ahí y empecé a leer sobre el tema porque se empezó a poner de moda esta afinación y los artículos que empezaban a circular por internet sobre todo en ámbitos pues más alternativos espirituales pseudo espirituales también un poco de todo decían eso que era una afinación más correcta mejor porque estaba en relación con la resonancia suman porque hay ocho hercios es la de resonancia suman y esos ocho hercios eran la diferencia entre 440 y 432 o sea la conexión está cogida por los pelos realmente no entonces claro entonces en ese en ese momento dije pues voy a experimentar voy a grabar el disco que lo estaba ya estaba ya en proceso y lo voy a hacer a 432 y la mejor forma de saber algo es probándolo al final voy a ver qué pasa vale porque es claro lo que se vendieran como beneficios inimaginables que te conectaba que no sé qué no sé cuántas dije pues voy a componer así y voy a hacer experimentos en ese momento yo tenía un dúo de violín y guitarra de música de música celta hicimos vamos a un ensayo hicimos una un experimento de afinar a 432 y tocar esa frecuencia y no nos convenció mucho la verdad no sé si sería por costumbre o que el caso es que ya salió el disco y a la gente le encantaba sentía cosas alucinantes y dije pues voy a seguir componiendo todo lo que es mi música de relajación de meditación a esta afinación entonces con el paso de los años porque obviamente ya han pasado años de experimentación podría decir que no es tanto la afinación sino lo que estás tocando la música o lo que estás escuchando vale es más importante la combinación de melodía armonía ritmo que la afinación y os pongo un ejemplo gráfico podéis afinar yo que sé una canción la peor de reggaeton o de trap lo más horrible que escuchéis a 432 hercios y no eso nos va a reconectar con la los ciclos de la naturaleza ni buscar armonía interior ni nada podéis escuchar un concierto de mozart a 440 y va a ser una maravilla igualmente de hecho de hecho las orquestas algunas orquestas modernas actuales porque estas sinfónicas pero en la actualidad que son para grabar música de películas bandas sonoras de cine y no afinan a 440 sino a 442 vale entonces qué conseguimos con ese cambio de frecuencia que son súper sutiles ya dos hercios de diferencia no es apenas nada 8 hercios hacia abajo no es apenas nada es para quien no sepa no está acostumbrado no lo va a distinguir pero sí que conseguimos hablábamos de que es una onda vale es una onda imaginaos ahora una la onda el sonido como una goma vale a más frecuencia es decir más agudo la afinación más estiramos la goma que va a sonar más como más brillante le va a dar más brillantez bajamos frecuencia soltamos la goma ya no está tirante vale está suave entonces cuando bajas esos 8 hercios es cierto que sirve o da esa sensación como de suavidad la afinación a 432 hercios por eso para la música de relajación es interesante es como si sonara un poquito más suave es pero es como una sensación saben no no es no es a nivel de volumen ni nada no sé si me estaré explicando bien como si la goma está la que os hablo estuviera aflojada es una sensación muy sutil en cambio el otro añade brillante es como si estuviera un poquito más tirante y añade bueno la sensación más que suavidad sería calidez un poco de calidez al sonido entonces por eso para para este tipo de músicas así de meditación de relajación me gusta afinar esa frecuencia pero eso lo que os decía no es tanto que te conecte con la tierra no es el tipo de música que escuches con su melodía su patrón armónico su armonía y ojos puedo contar una anécdota interesante vale que es ha habido músicos clásicos que hay que han estado a favor de esta afinación a 432 hercios sobre todo cantantes de ópera por ejemplo pavarotti y decía que era mucho mejor para los que se sentía mucho más cómodo y de hecho me lo han confirmado una soprano en la actualidad hace unos años que le hay a ellos para ellos les les viene muchísimo mejor la afinación a 432 hercios para cantar y si nos escucha algún cantante de ópera que nos lo comente en los comentarios porque ya son varias personas del mundo de la ópera y del canto lírico que me lo han confirmado porque porque esos 8 hercios hablábamos antes de la goma vale el para el cantante sus cuerdas vocales es el instrumento que van a hacer vibrar no tienen que forzarlo tanto ni apretar tanto con esos servicios y de hecho giuseppe verdi un grandísimo compositor italiano y fijaos que me voy a un poquito atrás en el tiempo indicaba en algunas de sus operas afinar a 432 hercios es otro gran defensor de la afinación a 432 hercios porque también era consciente de ese pequeño toque de calidez que le da y sobre todo la facilidad para los cantantes de ópera de cantar a esa frecuencia les facilita un poco las cosas y pueden pues dar el do de pecho con comodidad sí ahora sin embargo yo te exhorto a que investigues qué relación tiene 432 hertz o bueno hercios mejor dicho con las proporciones matemáticas de la secuencia fibonacci porque aparentemente tiene una profunda coincidencia que no se encuentra en 440 que sale de esa secuencia matemática o sea las proporciones están más alineadas y esto podría estar contribuyendo al orden entonces tú tienes un resultado algo empírico a partir de la experiencia de personas que te dicen me relajo más me siento mejor eso significa bienestar hay una producción bioquímica allí que está hablando de un orden entonces esto de la frecuencia human y todo esto tiene un montón de sesgos y mucha información como dices tú legendas urbanas pero investiga un poco que probablemente te lleves alguna sorpresita ahora fíjate sigue es que es bien interesante cuando lo vemos desde la perspectiva matemática porque precisamente estamos hablando de la importancia del orden entonces él de pronto a nivel perceptual uno dos tres seis hercios de diferencia no se percibe mucho pero a nivel matemático eso tiene una repercusión enorme no sobre todo a nivel secuencial igualmente las relaciones entre arménicos son las mismas o sea tú tocas una nota y su red desarrollo de armónicos es la misma esté afinada a 440 en cada de su escala por supuesto no por supuesto pero bueno por eso te digo buscándolo desde la propia matemática a ver si tiene más coincidencias con la secuencia de fibonacci tú búscalo por si acaso no y lo que te iba a preguntar es con respecto a lo que estás haciendo en este momento en tu canal lo que tú estás promoviendo tu último disco o sea que no se nos pase también las aportaciones que en este momento son actuales que están además de acceso al público que las personas puedan llegar a tener ese contacto con con tu trabajo pues en este punto que estás haciendo porque sé que incluso has hecho porque a partir de haber estudiado creo que eres licenciada en el ámbito cinematográfico tienes unos cuantos estudios por allí también y has aportado creo que música incidental y este bandas sonoras no sé exactamente que has compuesto melodías y trabajos pero en este momento que es lo más accesible de tu trabajo donde puedo beneficiarme nutrirme favorecerme de lo que tú haces pues mira os cuento tengo como dos proyectos paralelos vale uno que es quinia que es mi proyecto de música celta que estoy conjunto a otros cinco compañeros somos seis en el grupo que digamos que es recuperar pues toda la fuerza de la tradición ancestral lo que llamamos música celta que engloba la cultura de muchos pueblos de europa y darle nuestro toque personal componemos nuestras propias melodías pero siempre pues es con esas tradiciones celtas medievales con toques orientales alguna recoger un poco la tradición antigua no y la música celta es emocional o sea conecta con el corazón con la alegría con el conectar desde desde el grupo que la gente baile que la gente ría que la gente disfrute es como muy muy de puertas hacia afuera pero tiene un componente sagrado místico interesantísimo y con este grupo pues pues casualmente en españa hemos colaborado con varios programas de lo que llamaríamos de misterio no como espacio en blanco con la colaboramos mucho con miguel blanco de hecho hace hace unas semanas en abril estuvimos en un evento especial con él el que hacían el programa y después tocábamos nosotros un concierto con el cobre colaboramos con los congresos vida después de la vida colaboramos por ejemplo como pusimos la sintonía del programa en la escóbula de la brújula que es un otro clásico de los programas de historia de misterio y demás entonces estamos ahí como muy muy en esa línea eso es como mi trabajo con otras personas y como muy para todos los públicos y por otra parte tengo mi vida en solitario que ahí me lo hago todo yo sola que es la que es como más espiritual y más mística no lo de quién era como de hacia afuera eso es hacia adentro de mirar hacia adentro entonces ahí pues comencé con mi disco de geometría sagrada hace algunos años que hay es conectar la música con las matemáticas lo que hablábamos un poco antes entonces está toda esa música como compuesta inspirada en patrones rítmicos pues la secuencia de fibonacci que es mencionado antes el número de oro el número pi los fractales elementos geométricos como la espiral la esfera etcétera vale buscando sus patrones armónicos y durante la pandemia compuse de mi siguiente disco que es el que ahora está a ver si se ve no se ve un poquito borroso pero se ve ahí está bueno se llama casi de wake up despierta este súper místico y este es cuenta un viaje que es el viaje del alma humana desde que se empieza a plantear preguntas hasta su despertar espiritual entonces ahí pasa por distintas fases pues desde la noche oscura del alma hasta pues el proceso de preguntarse qué es lo que es la realidad si la vida es un sueño quién soy vale el salir salir de todo está de la trampa de lo que no es real hasta pasar el proceso de iluminación el despertar y llegar no a ese estado de completo despertar pues ese es este disco que fue un trabajo para mí súper largo que me costó año y medio porque me lo besó me lo auto compongo grabo edito me hice toda la lo que es la edición del disco entonces es un trabajo pues eso muy minoritario y paralelamente empecé a comer a componer gran largos temas basados en algo que cause bienestar a la persona porque eso ya los tenéis tengo una tienda online y que te la pasé con los enlaces bueno a catherine y luego y luego tengo en mi canal de youtube lo mismo un apartado de bandas sonoras porque he hecho también estudié cinematografía y luego me especialicen en música para cortometrajes y demás y tengo otras composiciones que son pues eso para alcanzar algo a nivel personal o interno pues desde música para dormir bien para calmar el estrés para sanar el corazón música para bebés también para dormir otra que es pues para la paz interior otra que es un experimento que es por ejemplo para intentar favorecer los sueños lúcidos que hay experimentos con frecuencias y demás y así hay muchísimas o sea que podéis ahí escuchar ponernos lista de reproducción y adelante y entonces después eso en mi canal sobre todo es donde voy colgando mi trabajo más personal todas las semanas cuelgo algo y como soy tan ecléctica pues eso está la parte como más esotérica espiritual no otra parte que grabo con el violín pues covers versiones otra parte de bandas sonoras y luego otra parte que hago meditaciones guiadas con el música que es mía también afinada 432 hercios y es como una especie de comunidad que bien poquito a poco va creciendo más o sea que os animo a suscribiros y en la que es ayudar a la búsqueda de la armonía de uno mismo entonces es un canal el que intento que sea como una especie de biblioteca musical o foro en el que la persona que entre pues encuentre lo que busca no pues para favorecer su estado de ánimo para relajarse para reconectar para parar un poco del caos de la vida de ese ruido que llamamos antes y reconectar con ese cosmos esa armonía interior que es algo cada vez más necesario no porque en la sociedad moderna hasta que vivimos hay una falta de armonía cada vez más evidente no sólo en el propio sistema que es puro ruido pura vorágine no que te ha obligado como seguir hacia delante hacia delante sin parar sin echar raíces sin mirar hacia adentro entonces la música es un reflejo de uno mismo como hablábamos antes todo es vibración por lo tanto nosotros somos música hay que vibrar en la armonía de la música no en el ruido vale entonces eso eso es entonces eso es lo que busco con con mi trabajo y eso paralelamente pues con mi grupo guinia pues hacemos conciertos yo en solitario hago también una serie de conciertos según me van llamando que son son muy místicos también porque es como un viaje iniciático por la por la época del del rey arturo de camelot con música celta muy muy bonito y muy espiritual y con eso estamos ahora sin parar es muy joven pero yo me imagino que tú debes tener unos 125 años de edad para que te dé tiempo a hacer todo eso que ha estado contribuyendo y desarrollando que además tiene mucha investigación de por medio también el desarrollo creativo la destreza el ensamble los ensayos todo lo que has hecho o sea es impresionante tú vas a tener un poco más de un siglo de vida sólo que la música te mantiene joven tiene que ser porque es que demasiado lo que has hecho ahora por allí algo importante cuando tú estás aportando algún tipo de trabajo artístico para contribuir con ese proceso progresivo del despertar de la conciencia es porque por lo menos desde una perspectiva que estás planteando consideras que hay un sector de la población que no ha despertado es lo mismo que decir está dormida y estás contribuyendo para que muchas estas personas despierten entonces me gustaría más o menos de forma aproximada porque entiendo que es un tema bastante abstracto por definición qué sería digamos la referencia de una persona que no ha despertado que está completamente completamente dormida y el contraste con quién sí estaría por lo menos dando muestras de un despertar o ya contundentemente una persona despierta para entenderlo digamos un poco más concreto pues pero dices que te llega como algún ejemplo de personas conocidas o alguien que está dormido y como definirías a alguien que está despierto bajo esta perspectiva pues pues mira alguien dormido es alguien que sigue en la rueda de la vida que se ha creado para nosotros sin plantearse absolutamente nada vale y sigue sigue el camino establecido pues me caso porque toca tengo hijos porque toca vale pero te quieres casar en verdad quieres a esa persona has conocido de verdad a esa persona te conoces a ti mismo antes de casarte vale eso no se lo plantea nadie porque toca vales la rueda tengo hijos porque toca o no tengo hijos pues porque me quiero divertir que es la otra parte si un bien ser es decir que esa misma persona si en ese proceso empezar a cuestionar cada una de sus decisiones si bautizos y no bautizos y hago esto si hago lo otro entonces ya estaría dando muestras de un posible de un futuro despertar claro y y sobre todo que uno puede hacer lo que quiera pero desde la consciencia sabiendo porque el contraste e información y tomas una decisión pero ya consensuada eso es y plantearse las grandes preguntas la principal que yo yo alucino a mí me encanta yo gracias a mí a mi profesión me muevo en ambientes muy muy diferentes algunos muy selectos otros menos y siempre me gusta sondear a la gente que conozco a ver qué sienten qué opinan qué piensan y todo el mundo acepta el papel que le ha tocado y me dicen a veces le digo te das cuenta de ello que sé por ejemplo a un trabajador yo me llaman a tocar a un sitio y veo a alguien que está explotado y le digo te das cuenta de esto te das cuenta que esto no es normal tal bueno es lo que hay es lo que toca así sabes en otros sitios te das cuenta de esto o no has pensado en esto me encanta soltar ahí a pues no lo voy a la mayoría nunca se había planteado nada no lo había pensado o dicen ah pues tienes razón pero bueno es lo que hay ese es lo que hay a mí me mata es lo que hay es prácticamente un tributo a la mediocridad al conformismo a detenerme aquí a a tapar los ojos directamente no es como en la película matrix el papel el rol de cypher sabes cypher es un momento en la película que él decide y reincorporarse en la matrix porque ya sabía que había una matrix es decir que el día tenía un proceso de despertar interesante pero él lo vio incómodo porque despertar es incómodo porque despertar es cuestionar incluso tus propias creencias tus propios dogmas entonces es un proceso que no va a ser agradable es puedes encontrar lo agradable en la trascendencia pero al principio pasa por una serie de instancias incómodas y cuando él estando en esa instancia que era privilegiada porque lo estaba viendo todo tal incluso tenía acceso por lo menos a vislumbrar el código de esta matrix en donde estamos inversos él decide por comodidad traiciona por supuesto al equipo traiciona neo traicionamos feo a todos y él decide dormir en la matriz nuevamente no acordarse de nada sólo por unos ciertos privilegios entonces la persona que dice que es lo que hay o con la que está cayendo y se conforma allí estaría siendo para mi modo de ver las cosas el papel de cypher incluso peor porque ni siquiera se ha dado cuenta de que está en una matrix pero entonces lo que has dicho todo el proceso de despertar es duro es difícil es gratificante porque dices anda todo todo lo que yo pensaba no es como yo pensaba y a la que quedan en tu entorno se te quedan atrás y allí hay un camino a mí por favor me lo estás diciendo a mí si te ha pasado no lo digo por presumir pero sí yo soy muy sociable y de amigos ya me quedan muy pocos la verdad porque no 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 resuenan yo estoy constantemente en esa búsqueda incluso yo me auto cuestionó también yo busco cuestionarme cada cierto tiempo unas creencias que para mi modo de ver las cosas además son actualizables porque yo no estoy digamos preso ni casado con ninguna creencia hay creencias que voy fomentando que voy dando cabida en mi vida porque las referencias con las que me voy moviendo me están dando aproximaciones y a entender que esto tiene un poco más lógica que lo establecido etcétera no sin embargo estoy completamente abierto a partir de referir o de tener o recibir contundentemente unas referencias más favorables más concretas que me estremezcan más no tengo ningún problema en modificar mis propias creencias siempre estoy abierto a modificar mis creencias como un software que se puede actualizar pero eso es incómodo para mucha gente ya cuando uno se acostumbra lo disfruta yo disfruto muchísimo derribar mis propios patrones mis propios dogmas mis propias creencias lo disfruto muchísimo porque es como una liberación yo digo que la matriz tiene distintas capas y cada vez que tú logras liberarte en un cierto segmento o sientes esa liberación lo que pasa es que es tan compleja que bueno te libera por un lado pero estás presa por el otro víctima por el otro o muchas veces entras dentro de de matrix creadas por ti misma o sea desafiando a la matrix metafóricamente hablando entras en tu propia matrix cuando consideras que tienes una verdad absoluta y quedas atrapada allí entonces puedes entrar en una nueva madre es una cosa muy muy curiosa y fíjate una lo que has dicho es muy interesante y estoy de acuerdo y tenemos muchísimas matrix dentro de lo mismo entonces el trabajo para desprogramarse no sería el primero darte cuenta de que estás programado o sea el primer paso ese es el anda si esto no es lo que yo pensaba cuestionarse absolutamente todo no anclarse a la rigidez porque eso desde que nacemos ya tenemos una serie de programas que vienen de nuestros padres que a su vez ya estaban programados y toda la sociedad todo nuestro entorno nos va metiendo historias depende de donde nazcas vas a tener x religión x cultura te tiene que gustar x cosas porque que entonces le pregunto le diría a las personas que nos ven y que estén en ese proceso no de darse cuenta que se plantearán quién soy yo exactamente porque tú no eres tito vale yo no soy jezabel eso es una identidad temporal ilusoria completamente hay que ir más allá y la siguiente fase que diría es es tomar consciencia me parece súper súper importante de que tu mente no eres tú y conseguir silenciarla y que tu ego no eres tú vale son dos herramientas que pueden ser grandes aliados o grandes enemigos si no se saben manejar vale que hay que eso despegarlos ponerlos ahí y manejar tu es manejarlos desde tu esencia y presencia y saber que no eres tú entonces eso sí es interesantísimo saber que tus pensamientos no son tú y eso es un proceso para el que hace falta muchísima meditación muchísima consciencia muchísima autoanálisis y sobre todo muchísima conexión desde el corazón o sea para para mí todo el que está atrapado en la mente eso es un problema muy grande me parece a mí y eso es lo que decía es una matrix dentro de la matrix y en algún momento que saber empezaste a sentir esa necesidad de cuestionar digo en algún punto de la vida a los 15 años a los 20 alguna lectura algo tuvo un impacto conciencial en ti que te hizo como tomar esta senda que repito es un poco más incómoda pero que una vez que nos acostumbramos empezamos a disfrutarla porque cada porción de conciencia que despertamos que se desembotea y al final termina traduciéndose en mayor poder es como mayor empoderamiento cuando tú trasciendes algo que te tenía limitada y finalmente conviertes eso en un recurso a tu favor no en tu caso no sea anecdóticamente hablando cuéntanos un poco pues es que yo soy un poco un poco rara avis en el sitio me ha hecho gracia antes lo de los 125 años que has dicho porque yo empecé desde muy pequeña a leer a hablar de súper muy muy pecoz entonces siendo pequeña ya leía libros de filosofía y por ejemplo a los a los ocho años o siete más o menos cuando tuve la varicela me dio mi padre un libro que era siddhartha de germán gess y yo creo que fue el primer libro que me voló la cabeza absolutamente ya te digo que con siete o ocho años y me parece maravilloso ese libro para cuestionarse lo que lo para entender o sea es un viaje de un dos amigos siddhartha y govinda que buscan oyen en la india que hay un tal buda por ahí que está contando cosas muy interesantes le iban buscando y cada uno sigue un camino espiritual con mayor fortuna o menos pero esto es la vida de cada uno de los dos y hasta que llegan pues que me pareció fascinante entendí muchísimas cosas ahí y luego otros libros que me marcaron fueron bueno el de juan salvador gaviota es muy muy interesante para cuestionarse ahí es el modelo de su sociedad las gaviotas pero pero estremece mentira que en algo tan pequeñito no haya cosas tan claves del que quiere volar crecer y ser más y ver más allá y los que no confórmate con esto ha sido siempre así lo establecido no busquen más allá y luego bueno otro también finito pero muy potente es el principito de sender su pegui así lo iba a mencionar por supuesto potentísimo esto es así los que leí más o menos en la infancia luego ya entrando un poco la adolescencia con 13 años y eso pues me leí la obra completa de platón y ahí tenemos 22 mitos súper interesantes uno es el mito de la caverna en el que que hay nos habla de la matrix nos habla y nos habla de la esclavitud en la que estamos de las personas que están encadenadas en una cueva que pasa una antorcha por detrás y piensan que esa es la luz del sol en realidad no es nada más que la luz de una antorcha y las figuras que pasan por detrás se proyectan en una pared y piensan que eso es la realidad y todos están ahí cómodos y encadenados hasta que uno despierta es decir se quita las cadenas y voluntariamente con el esfuerzo que le cuesta sale de la cueva y ahí ve la verdadera luz del sol que al principio le ciega o sea es todo un símil de la luz de la verdad no y ahí al principio le ciega y le molesta no puede ver nada pero ya cuando se acostumbra ver los verdaderos pájaros que vuelan los verdaderos árboles el aire de verdad es un símil de vamos de que es me pareció tan tan interesante y luego bueno que siempre me ha gustado mucho la filosofía bueno otro libro también muy interesante para mí es el tercero así el mito de él ahí habla de un soldado que muere y estamos hablando de la antigua grecia esto es que sirve en la actualidad que muere y entonces ve o sea tiene una experiencia cercana a la muerte vale y muere y ve pues como hay dos filas a ver si creo recordar no uno de los que habían actuado bien se les medía por sus acciones otros los que habían actuado mal iban a otro lado y ahí ahí veía cómo era ese otro lado tras morir y luego luego regresaba le hacían volver o sea es un muy similar a las experiencias cercanas a la muerte actuales vale eso nos hace ya plantearnos que hay un algo más allá y luego aparte en platón encontramos ahí en menciones a la atlántida por ejemplo que también nos hace plantearnos que ha habido otras otras épocas otros ciclos previos al nuestro igual con mucho desarrollo y que lo mismo han subido y han caído vale que yo creo que el nuestro nuestra sí sí exacto si es reseteó y creo que la nuestra pues le no le queda mucho porque es que yo creo que se siente en el ambiente o sea quien está un poco conectado y consciente se da cuenta de que estoy está llegando como al fin de un ciclo y ya está es como la rueda de la vida esto antes de hacerte la siguiente pregunta quiero recordar que en la descripción están todos los enlaces de saber para acceder a cualquiera de sus composiciones a sus meditaciones a su página web a su canal de youtube todo ok para saber que desde el principio de esta interacción contigo hiciste referencia a que si esto es una realidad es decir lo estableciste en un término condicional no o sea como que no estás muy segura que esto sea una realidad y yo también estoy muy de acuerdo contigo evidentemente que son percepciones muy abstractas y complejas porque no tenemos digamos el lo específico de lo que generaría una realidad o no una realidad no porque incluso cuando estamos soñando mientras no nos damos cuenta mientras no despertamos creemos que eso es una realidad y podemos sentir incluso una resistencia física y podemos sentir emociones y podemos percibir todo tal cual como en una realidad entre comillas aquí están las distintas capas no pero hasta que no despertamos nos damos cuenta que aquello no era real entonces tú eres proclive a pensar al igual que yo y esta comunidad también que me acompaña seguro porque si no no estuvieran aquí que definitivamente no tenemos claridad sobre de qué manera se conforma esto que nosotros llamamos existencia o vida etcétera para tu modo de intuir o presumir ciertas posibilidades cómo crees que se configura esto que llamamos matrix la percepción a través de los sentidos del cerebro cómo lo ves o sea esto que nosotros configuramos como realidad pero que al final está compuesta por unos ladrillos conocidos como átomos que son en más de un 99 99 99 99 por ciento espacio vacío no y sin embargo nosotros vemos y sentimos cosas sólidas entonces cómo lo percibes tuve esta matriz cómo crees tú que funciona esto bueno pues pues tengo serias dudas sobre todo o sea estoy en una época en la que me estoy planteando absolutamente todo pero tengo la certeza de que nada es como nos han contado que es eso lo que es 100% vale y de hecho es que se puede ver o sea os animo a tener la percepción 100% abierta y vais a ver si si vais con el canal abierto vais a ver simbología esotérica por ejemplo en todas las ciudades patrones por todas partes o sea es como si todo fuera código vale entonces lo que sí sí empiezo a sospechar es que y de hecho algunos científicos lo dicen que en realidad esto es una simulación cada vez más cada vez más es impresionante y que lo mismo imaginad que lo mismo hay un gran programador que podemos llamarlo dios el creador los arcontes el nombre que se le dé el programador informático cósmico que era que ha creado esta simulación este juego y nosotros aquí estamos lo interesante es que no recordamos nada de dónde estamos antes de dónde estábamos antes de repente estamos aquí y es parte de la idea sería parte de la idea del juego porque si no no tendría sentido claro porque si no querríamos salir no lo que hablábamos antes y no sabes que estás en una prisión no vas a intentar buscar la salida no en un laberinto entonces entonces eso por una parte y algunos científicos dicen eso que es un juego jugándose a sí mismo y de alguna forma los que despertamos estamos tomando consciencia de que estamos dentro de ese juego entonces ese juego tiene una serie de leyes que es el código de programación que es tocamos algo y lo sentimos sólido aunque en realidad no lo es tú si te tiras de un décimo piso te vas a morir porque hay unas leyes físicas que es código de programación que de eso antes que mencionabas matrix por ejemplo neo rompe el código vale de repente se puede tirar de un edificio y no se cae abajo ni se mata que pasa que ha trascendido el código de la simulación vale y tenemos pues yo que si lo he pensado por ejemplo luego de cristo sea nuestra en nuestra en nuestra época y en nuestra religión y cultura judío cristiana nos han hablado de cristo que rompió el código de la programación o de repente podían dar podían dar sobre el agua o algo que decía que es agua de repente puf lo cambio ya cambió el código eres vino por ejemplo no ya te está diciendo es como si fuera neo o sea es un arquetipo al final es un arquetipo tanto neo como cristo es el mismo arquetípico solar y el arquetipo del despierto del que ha trascendido del que vence a la muerte porque la muerte es otra ilusión vale es otra parte que se podría hablar ahí y ha trascendido ese código de la simulación ha trascendido esas normas y creo que ahí son como claves por las que podríamos tirar pero lo que te digo está clarísimo que nada es como pensamos ya es bastante o sea empezar a entender que probablemente lo que tengo son aproximaciones conceptuales de algo pero intuyo que hay algo más y que tengo que descubrirlo y sigo en esa búsqueda y tal ya es un síntoma muy valioso de ese despertar aunque todavía uno no está en el despertar fíjate que en la propia película matrix morfeo al principio era el más despierto además que es el dios griego de los sueños no exacto y era el más despierto porque él enseña a neo a controlar en parte esa matrix y bueno le explicó en medio de una simulación muchas referencias que fueron determinantes al final de lo que es la primera de las películas que para mí es la mejor de todas pero fíjate que morfeo a pesar de que era el más adelantado en cuanto a la percepción de la matrix digamos en teoría el más despierto él estaba atrapado en su propia matrix porque morfeo estaba atrapado por una creencia la cual era que había un elegido es decir que no era él y lo que hace de alguna manera entender la oráculo de la película es que neo no era el elegido porque al final nadie es el elegido uno se elige y elegirse es sinónimo a nivel de física cuántica del colapso de la función de onda en partícula que neo lo termina entendiendo al final de esa película es que cuando logra detener todas las balas y todo y ellas se detienen y caen en el piso él pone la mano así y las balas que vienen a él por ametralladoras se detienen y caen en el piso él logra entenderlo al final y él se auto elige finalmente él como ese arquetipo salvador pero morfeo también se pudo haber elegido mucho antes sin esperar a ningún elegido de haberlo entendido pero él estaba preso en su propia matrix es decir en una capa muy profunda pero profunda al fin de su propia matrix porque teniendo él la capacidad de controlar aspectos de la misma fue incapaz de darse cuenta que él también podía haberse elegido como ese arquetipo salvador y ser él el que representa realmente a neo atrapado por la por la por su propia mente por su creencia ahí nos damos cuenta que las creencias son decisivas y determinantes así que someterse a una creencia es lo primero que debemos cuestionar incluso nuestras propias creencias cada vez que estamos creyendo algo la percepción de eso se limita y se encierra y genera una capa dentro de la matrix es decir una pequeña matrix dentro de la matrix entonces es un tema pero para mí resulta fascinante así como ha sido toda esta conversación contigo porque hemos podido corroborar y ratificar que estamos ante alguien muy evolutivo tal cual como yo lo dije al principio muy inteligente una persona además que una institución tremenda y con una contribución magnánima pues ha sido todo un placer todo un honor me gustaría que luego tengamos otra oportunidad de conversar aquí en el canal igual tengo una invitación para el tuyo así que por ahí yo también trataré de aportar mi granito de arena repito a la comunidad que tenemos todos los enlaces aquí en la descripción para que puedan acceder a toda la información que nos comparte Jezabel y bueno para finalizar porque yo tengo ya un compromiso también de otra entrevista apórtanos lo que tú quieras ad libitum ha sido un placer Tito y te recojo el guante o sea que volvemos a quedar cuando quieras para charlar que me ha parecido muy interesante y no es fácil pero no imposible no es fácil encontrar personas así despiertas que vayan buscando pero ya ves que hay unos cuantos ya que estamos ahí buscando y buscando esa salida del juego entonces me gustaría acabar que ahora mientras lo he pensado con una cita del Kivalion el Kivalion es un libro sagrado muy interesante hay una parte que dice todo es mente o todo es mental fíjate yo creo que eso esa parte hay que trascenderla lo que hablábamos antes de Morfeo se queda limitado y yo os diría todo es vibración y todo es esencia ¿vale? es ese todo al que tenemos que conectar y trascender y espero que en ese proceso la buena música os ayude y ya sabéis en mi canal y en mi tienda tenéis ahí un montón de material que os ayude con el que ir de la mano con el que poder trabajar ya sabéis con el corazón abierto conectados a la tierra y conectados al espíritu yo soy el primero que va a ir a indagar en esos enlaces y lo primero que voy a comprar yo es la música que contribuye a la experiencia de sueños lúcidos porque yo he tenido muchísimas experiencias lúcidas desde muy pequeño y además en algún momento tomé la decisión de formarme al respecto ¿no? entonces estudié en la Academia Internacional de la Conciencia que está en Madrid lo hice en línea pero estudié con ellos directamente he estudiado también con otras metodologías y tal como para tener un componente más científico ¿sabes? porque también estudié con con el doctor Waldo Vieira su método que es concienciología y proyecciología entonces he desarrollado mucha información al respecto de hecho tengo un curso se llama Máster en Coeficiencia Conciencial cuya búsqueda es precisamente lograr a partir de estados expansivos de conciencia como por ejemplo un sueño lúcido o un poco más lúcido que digamos ya algo más consciente este pues ese despertar ¿no? buscar en una instancia superior de conciencia mayor fuente de información entonces yo soy el primero que va a ir allí va a comprar eso que tú has creado para aportar estas frecuencias que favorecen la generación de sueños lúcidos que estimulan este estado de conciencia y ahí seguramente me antojaré de muchas cosas más Esabel ha sido un súper placer y nos vemos muy pronto Igualmente hasta pronto gracias Adiós y a mi comunidad muchísimas gracias por quedarse hasta el final que merecen un gran aplauso por eso y nada seguimos en un próximo episodio de Tito Figueroa oficial muy pero muy muy pronto de Tito Figueroa